Y seguimos desarrollando la información, nos vamos a Perú, renunció el jefe de las Fuerzas Armadas Peruanas a tres días de que Pedro Castillo asuma la presidencia. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, el general del ejército César Astudillo, renunció este domingo a tres días de que el izquierdista Pedro Castillo asuma la presidencia, según reveló una fuente militar. Está confirmada la renuncia, no vamos a dar mayores detalles, dijo a la agencia AFP, una fuente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que pidió el anonimato. Según el diario Perú 21, Astudillo solicitó su pase a retiro y pidió que se haga efectivo el miércoles 28 de julio. No se ha confirmado si la decisión ha sido aceptada por el presidente interino Francisco Sagasti o por la ministra de Defensa, Nuria Sparch, según informa el diario local El Comercio. Pedro Castillo asumirá precisamente el miércoles 28 de julio. Y Astudillo, bueno, el general que ha presentado la renuncia, estuvo al frente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde octubre del año 2018. De esta manera, bueno, se hizo efectiva la presentación de su renuncia, en este caso el titular de las Fuerzas Armadas de Perú, con respecto, bueno, a la asunción presidencial, coincidiendo las fechas de retiro con la de asunción del nuevo presidente del país. Lo seguimos informando con mucho más.